Como hoy en día siempre hay algo de moda Ahora todos usan teléfonos celular Como hoy en día siempre hay algo de moda Ahora todos usan teléfonos celular Si vas caminando tú vas hablando Ya no necesitas cable pa' hablar Yo con mi celular voy pa' la sucursal Que no llame mi negra, me deje trabajar Yo con mi celular me voy a ir a bailar Que no llame mi negra, me deje trabajar El celular, el celular, el celular está de moda El celular, el celular, el celular está de moda Como hoy en día siempre hay algo de moda Ahora todos usan teléfonos celular Como hoy en día siempre hay algo de moda Ahora todos usan teléfonos celular Si vas caminando tú vas hablando Ya no necesitas cable pa' hablar Yo con mi celular, yo con mi celular Yo con mi celular voy pa' la sucursal Que no llame mi negra, me deje trabajar Yo con mi celular me voy a ir a bailar Que no llame mi negra, me deje trabajar El celular, el celular, el celular está de moda El celular, el celular, el celular está de moda Yo con mi celular, el celular está de moda Yo con mi celular voy pa' la sucursal Que no llame mi negra, me deje trabajar Yo con mi celular, el celular, el celular, el celular está de moda Que no llame mi negra, me deje trabajar El celular, el celular, el celular está de moda El celular, el celular, el celular está de moda ¡Gracias!